Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales, hoy te hablaremos de ¿Cada cuánto tiempo debo desparasitar a mi gato? ¿Cuál es el mejor desparasitante? Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Cuando tenemos una mascota sabemos que adquirimos una responsabilidad con ella y más si es un gato o una gata. Sabemos que esto debe incluir educación, cuidar su aspecto emocional así como su salud. Algo que se valora muchísimo es dedicarle un tiempo de calidad diario para su esparcimiento. Es importante que la mascota se sienta cómoda, feliz y alegre. Así, todos los integrantes de la familia pueden colaborar, dándole cariño, amor y dedicándole tiempo para juegos. En ocasiones nos entran dudas de si debemos desparasitar o no a nuestro gato y cada cuánto tiempo hay que hacerlo. Por eso, en este video te ayudaremos para que tengas claro este procedimiento. ¿Cuándo y cómo desparasitar a mi gato? Para mantener una buena salud en tu gato y asegurarte de que no tenga inconvenientes con los parásitos, es importante que procedamos a desparasitarlo a partir de las 3 semanas de vida. Repitiendo este procedimiento en 3 ocasiones cada 2 semanas hasta los primeros 3 meses de vida. Como sabemos, los cachorros recién nacidos son protegidos por la madre. Una vez que estos se tomaron el calostro que ella produce, pero la protección del calostro les ayudará hasta las primeras 8 semanas de vida. Por eso, la importancia de desparasitar a los cachorros ya que son vulnerables a los parásitos internos. ¿Qué desparasitante puedes utilizar para tu gato? Para desparasitar a nuestro gato es importante seguir las instrucciones del veterinario. Por eso, en el caso de los cachorros podemos utilizar los jarabes o gotas indicados por el médico. En ocasiones se comete el error de creer que como el gato no sale de casa, no se va a contaminar, pero esto es una gran equivocación. Puesto que al mínimo contacto lo va a padecer. Por eso, para evitar este tipo de problemas, es importante que ya en la vida adulta nuestro gato sea desparasitado por lo menos 2 veces al año. Los gatos adultos pueden evitar algunos parásitos externos con collares o spray. Además, es muy importante que sepas cómo proceder en el momento de desparasitarlo, ya que te puedes sorprender con algún zarpazo. En este mismo orden de idea, así como cuidas al gato desparasitándolo, también tienes que alimentarlo con buenos piensos, que le suministren lo necesario para que su sistema inmunológico lo proteja y pueda defenderse en esos momentos de los molestos parásitos. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer cada cuánto tiempo debes desparasitar al gato. ¿Cuál es el mejor desparasitante? Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.